Y durante esta madrugada se convirtió en ley el pago soberano de la deuda. Estamos con Raúl de la Torre para analizar los puntos más importantes, también los alcances de esta ley. En principio, ¿qué nos podés decir? Raúl, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto, Silvia. A ver, ¿qué pasa a partir de esta ley? ¿Para qué el gobierno hizo votar esta ley? Para tener un instrumento más de pago ante la imposibilidad que le planteaba el bloqueo del juez Griesa de poder cumplir con los buanistas. En realidad, Argentina estaba cumpliendo su parte porque el dinero lo depositaba a través del Banco de Nueva York. El problema es que no le llegaba el dinero a los buanistas, a aquellos que adhirieron al canje, porque Griesa obliga al Banco de Nueva York a no pagar, a mantener ese dinero congelado en sus cuentas. Ahora, lo que hace el gobierno argentino es ofrece una alternativa, una propuesta diferente a opción de los buanistas, para tener una posibilidad que no sea el Banco de Nueva York, poder pagar a través de Buenos Aires, en Nación Fideicomiso, y además abre una ventanilla más en Francia, para poder pagar a través de Francia, siempre a través de organismos dependientes de la legislación argentina. Pero, repito, es interesante verlo desde ese punto de vista, porque es una opción para los buanistas, no es una obligación, ni es renunciar a otras formas de pago. Raúl, esa es una de las modificaciones del Senado, incorporar también Francia como otra sede de pago. Además, la creación de una comisión que va a investigar el desarrollo de la deuda externa en nuestro país. Un tema que viene reclamado, demandado por sectores de la oposición, fundamentalmente de la izquierda desde hace años, y ahora que se votó, algunos de estos sectores que lo demandaban se abstuvieron de la votación, extrañamente. De todas formas, si esta comisión bicameral, efectivamente, como se votó ayer, se conforma, inicia su trabajo, debería investigar qué pasó a partir de 1976 hasta la fecha. Esto es muy importante, es interesante, y desde nuestro punto de vista, es trascendente poder conocer cuáles fueron las responsabilidades que hubo en este incremento absolutamente inusual que tuvo la deuda en todos estos años, durante la dictadura, durante el menemismo, con el final del gobierno de la Rúa, con el megacanje. Curiosamente, casualmente, o no tan casualmente, en estos tres episodios aparece una misma persona que fue presidente del Banco Central con el dictador Viola en el 82, que nacionalizó la deuda privada, que durante el menemismo fue el que elaboró el plan de convertibilidad, que con de la Rúa fue el que hizo el megacanje y el blindaje que terminaron de hacer explotar todo el sistema. Es Domingo Cavallo un protagonista fundamental en toda esta crisis de la deuda en estos 25 años de incremento absolutamente inusual a nivel internacional de la deuda de un país, y que curiosamente, en vez de estar juzgado por estos temas, hoy sigue opinando desde algunos medios y criticando lo que hace el actual gobierno. Raúl, desde algunos sectores económicos se advirtió sobre la posibilidad de que los bonistas no acepten este cambio de jurisdicción. En tal caso, si eso pasa, ¿cuál sería la situación en la que quedaría nuestro país? Como te decía Silvia, lo interesante es que la ley habilita a los bonistas a que opten. En realidad, no habría un problema mayor para Argentina si los bonistas decidieran seguir con el sistema actual. El problema es que no estarían cobrando, salvo que le cambien la voluntad o la decisión al juez Griesa. Este canje de bonos podría ser quizás rechazado o cuestionado judicialmente por algunos bonistas por decir que esto es un cambio de la legislación. Pero como no están obligados, no es que se les quita el bono que tienen y se los obliga a recibir otro, y si no, no se les paga. Esto cubre a Argentina de esta posibilidad. Es decir, no es como Argentina pretende y pretende legítimamente, y así lo plantean Naciones Unidas, que si una mayoría acepta, el resto debería aceptar una nueva condición de pago. En este caso no. En este caso es un bono alternativo, una forma alternativa de cobro que van a tener los bonistas, una opción, en definitiva. Y si no, seguirán con el mismo bono que tienen actualmente, disputando, peleando para poder cobrarlo, lo que hasta ahora el juez Griesa, la justicia de Estados Unidos no le permite. Bien, Raúl, muchas gracias. Vamos a seguir hablando y ocupándonos de este tema. Nos han quedado algunas dudas, así que en un ratito volvemos con Raúl.